Buen día, buen día, buen día. Allá bajo techo, más cubiertos, porque me vine a charlar con el Juan Chivaleiro, cantante, productor, hace de todo, guitarrista de Los Pericos, que cumplen 30 años. Buen día. Buen día, contento, recién bajado del buque, así que feliz de acá, de arrancar, en la ciudad tan hermosa que quiero tanto. Lo digo de verdad, siempre la saben que a mí el moterío me puede. Y nada, feliz de esta manija que tenemos para el show de mañana. Viene muy bien de entradas. Y contame una cosa, te mencionaba al arranque, productor, guitarrista, cantante, ¿qué faceta disfrutás más? La de hacer vinos. Sí, que también, está su malvastáquer ahí, ese vino que el hombre se fue hasta Francia con un enólogo y sacó su propio vino, que 30.000 botellas, ¿cuándo fue? Ah, sí, bueno, es una cosa de placer, ¿no? Que hago por gusto y que se dio, porque vi con un enólogo amigo, que es un capo, Malbecaster se llama, el juego de palabra entre Tratocaster y Malbec, así que esa es otra cosa que me está dando placer, pero la música es todo, en mi vida, o sea, los pericos más 30 años, imagínate lo que es 30 años ininterrumpidos de una banda, de amigos, que seguimos tocando, seguimos divirtiéndonos, viajando, encontrándole diversión siempre a todo esto, escapándole de la rutina, y obviamente una banda que tiene 30 años responde a un repertorio clásico que todo el mundo identifica y va a buscar, pero también está el desafío siempre de buscar cosas nuevas, de hacer discos nuevos, de componer, de resetear muchas cosas, que es como lo que pasó con Sound America, es un disco que ha pasado tanto tiempo que no grabamos, un disco que es casi como un primer disco de una etapa nueva, pero digamos que sí, lo que sucede es con el tiempo nos damos cuenta que la gente aprecia el cambio de pericos, de la evolución, y sobre todo en este disco que fue como encontrar una beta auténtica, pero al mismo tiempo renovar, y no están necesariamente buscando siempre evocar esos hits de otra época, son parte de nuestra historia y son parte de nuestro repertorio. No reniegan de eso. No, al contrario, estamos felices, pero hoy nos podríamos componer de esa manera, sería como quedarnos en ese lugar, entonces seguimos tocando de un lado porque nos encanta, porque lo que sucede con la gente es único, pero también nos gusta renovar el carnet de compositores y de canciones nuevas con un disco como este. Y este disco Sound America, estoy seguro que el nombre lo tiraste vos, porque el nombre es muy divertido, en Twitter, como juego de palabras, yo lo sigo, muy divertido lo tiraste vos, seguro. Sí, sí, estábamos jugando un poquito, pero también estábamos buscando entre todos un poco el rumbo, después a partir del rumbo me empieza a construir, a jugar con las palabras y todo eso, como vos conocés que yo suelo hacer, pero en sí también Pericos tiene una historia de nombres combinados, Big Juyo, Pampa Reggae. Acá Sound America un poco no es que hablemos de sonidos de América o que evoque el disco a ritmos de América, no, es un sonido de nuestra América, o sea, hay un juego de palabras con South America, entonces un poco es eso lo que en los viajes nos va quedando en común. Tiene un tinte emotivo este disco, porque esa tapa es muy especial para ustedes, contanos un poquito. Sí, la tapa es una pintura hecha con stencil, no es un graffiti, si bien es un arte callejero, es un arte hecho por un artista que se llama Minuchín, un pibe muy capo que trabaja mucho en Europa también, vimos su trabajo, nos gustó la idea y buscamos una pared para hacerlo, lo importante era una pared grande, amplia, que esté limpia, digamos, de otros graffitis para que se luzca, pero también el riesgo de hacer esas cosas en la calle, en la vía pública, si bien se puede pintar en ciertos lugares, en Buenos Aires, es que después te la pinté otro arriba. No, yo te hablaba por el significado, ese saxo como principal protagonista. Bueno, ahí voy yendo, entonces el tema fue, ¿dónde lo hacemos? Primero fue pensar en la calle, después pensamos en la casa de Horacio, nuestro saxofonista fallecido, que murió en el 2003, entonces como que cerramos un poco la historia de hacerlo en su casa, le pedimos, obviamente hablamos con Leandra, su mujer, que se emocionó muchísimo, una pared enorme de 3 metros y medio por 5, es una pared real grande, no es un arte hecho en una computadora, es un arte pintado en la pared, y con momentos que evocan, bueno, los pericos atrás, el saxo de Horacio que está presente, el disco también se terminó para la fecha de Horacio, el cumpleaños, muchas coincidencias, y se lo dedicamos a él a full, y felices de cerrar la historia con tantas coincidencias. Hablando de historia, hablando de dedicar, que hayan cumplido 30 años, el año pasado fue en realidad, que año glorioso, el 86, que nací yo incluso, no, se le debe mucho esta banda a tu mujer, que es la manager, y en parte la culpable de que vos estés cantando, porque como fue cuando recibió en ese llamado de Perú, casi fortuito, ella dijo, no, mirá, te están separando, ¿y quién canta? Canta Juanchi, y ahí arrancaste. No, fue así, claro, estábamos justo en la reestructuración vocal de la banda, a ver qué hacíamos, si cantaba alguien de afuera, si cantaba, si ponemos pausas, si seguimos, si hacíamos un disco con muchos cantantes, y no sé, y si cantaba uno de nosotros, no sé si ensayó, cantaba yo, entonces me puse a cantar, a cantar, a cantar, estábamos ahí, ya empezando a darle forma a esto, pero no estábamos plenos, seguros, y llamaron de Perú para un programa de televisión, y Ana estaba ahí, y dijo, bueno, van, listo, ya está, mirá que cambiaron el vocalista, le dice, sí, sí, no importa, queremos un programa de televisión, que vengan y toquen, perfecto, entonces armamos unos playbacks, porque el programa no permitía tocar en vivo, y aparte me vino bien, porque yo estaba medio verde, entonces nada, practicamos, grabamos, hicimos el playback allá, y arrancamos, y estábamos de vuelta en ruta, entonces fue una sensación muy linda, de decir, bueno, pasó un tiempito, unos dos, tres meses, hasta que nos acomodamos, y seguimos de vuelta, salimos de la ruta, esa fue la clave, creo que Perico se reestructuró, con alguien de la banda, no hubo un parche externo, ni un cambio que vino desde afuera, sino desde la banda, cambió muchas cosas en nosotros también, pero lo bueno estuvo ahí, en el hecho de resolverlo rápido además, porque eso también amortigua el cambio, no, no, si vos te dejás de estar y esperás, si te entras en seguridad, seguramente hubiésemos tardado mucho, hubiésemos perdido tiempo y espacio, acá fue rápido, concreto, y la gente apoyó, más que todavía mis habilidades de cantante, que todavía estaban más animados, después tomaste clases con la profesora de Ricardo Moyo, por ejemplo, de canto, no sé cómo hiciste las tareas, no, sí, sí, Ricardo campeón, y él también me tiró consejos muy lindos, me dijo, mira, al principio lo vas a pasar un poco difícil, porque cantar de un día para el otro no es fácil, te vas a quedar afónico, te vas a estar con ciertos problemas, te vas a traccionar la emoción, pero después en un momento te acomodás y salgas, así que fue como esperar ese momento, que empecé a disfrutarlo, y a disfrutarlo yo y todo, porque yo canto en una banda, no es que soy solista, no, somos los pericos que cambiamos el esquema vocal, hace ya 13 años, entonces fue como que fue importante hacerlo, como te digo, con determinación, y con conciencia, ir para adelante, y rápido. ¿Te escuchas, Jiménez? ¿Sí? ¿Qué tal, Juanchi y Jiménez? ¿Cómo andás? Mirá, te quería preguntar, ¿ahí estás escuchando? Yo le digo, yo le digo, no sé por qué no escucha, pero tranquilo que yo le traslado, decime Jiménez. Porque él justamente hablaba sobre, ¿no? Después de 30 años, lo difícil que se están renovando, digamos, se renovó esta vuelta con este disco, que es casi como si fuera el primero, ¿qué es más difícil? ¿Renovarse después de 30 años o mantenerse? ¿Por qué también hay que mantenerse 30 años? Y por ahí, son parte de la misma cosa, que lo de mantenerse es estar renovado, porque si no, seríamos una banda que solamente toca temas de ayer, y sería como muy, digamos, muy echar panza con eso, bueno, sí, somos los períricos, 30 años, tocamos los clásicos de siempre, no, creo que parte justamente de mantenerse es renovarse, buscarle lo difícil de mantener una coherencia, un sonido propio, y al mismo tiempo renovarlo para que no sea más lo mismo, entonces ahí está el camino, me parece que es fundamental para, tus dos puntos de tu pregunta, es una sola en realidad, me parece que para mantenerse hay que estar renovado constantemente. Sí, Cucá, ¿te escucha? Sí. ¿Cuál es el tema de la elección de los temas en el disco? ¿Es algo democrático? ¿Opinan todos en la banda? ¿O hay alguno que lleve la batuta y va eligiendo a él? No, mirá, el tema para este disco especialmente, es muy buena tu pregunta, porque tiene que ver con, cómo fue la concepción de la composición. Decidimos, a diferencia de otros discos, componer todos juntos desde cero en la sala de ensayo. O sea, traíamos prácticamente nada de su casa, empezamos a zapar, a tocar desde cero, pequeños riffs, o una frase, un ritmo, algo que inspira a los demás, a complementar eso, un trabajo arduo, largo, porque lleva tiempo, pero grabamos todas esas sesiones, de ahí después fuimos seleccionando, le fuimos dando forma de canción, después con la letra, pero el trabajo fue especialmente colectivo, para que sea como participativo de todos, y el compromiso de todos en la composición, porque era como que, de una manera liberábamos los egos, y al ser canciones de todos, colectivas, no había problema de que es un tema tuyo, un tema mío, acá ganaba la idea que a todos nos gustaba, y nos llenaba, entonces, creo que eso fue clave para destrabar muchas cosas, y que las mejores ideas se lleven a cabo, además de ser trabajado en nuestro estudio, grabado por nosotros, nuestro teclarista Diego fue el ingeniero de grabación y mezcla, entonces, fue un trabajo colectivo, que dio un resultado genial, y nos pone muy contentos, y sobre todo, nada, que haya pasado tanto tiempo, pero que vengamos con algo que tiene sustancia, que no es que volvimos con algo esperable, fácil, y muy perico, digamos, que sería fácil de hacer, digamos, en un punto, pero no sería tan auténtico y representativo, si hay que hablar de los seguidores de Los Pericos, que tanto se han renovado los seguidores de Los Pericos, que sensación tenés vos, vos decís, la banda apostó una renovación, por supuesto, pero que pasa con los seguidores, no, hay seguidores que son los clásicos, que ahora por ahí vienen con hijos, y por ahí los hijos conocen las canciones de memoria, hasta quizás ni saben que son de Pericos, porque la han escuchado en su casa mucho tiempo, pero a veces en los shows, a veces que están en una camada, una camada de chiquilines que están adelante, y te cantan de punta a punta, y si vos le preguntabas media hora antes, cantame la canción de Los Pericos, por ahí no la sabían, pero están en el show y te las cantan de punta a punta, eso es una buena señal, que como que el seguidor tiene otro perfil hoy, que acompaña la carrera, y ya después pasa también la aposta a los hijos, porque no podemos evitar pensar que son 30 años, 30 años es una vida. Un momento de 30 años, en algún momento se le pasó por la cabeza, en este año de festejo, invitar a Bahiano en alguno de los toques, ¿cómo está la relación? Yo sé que su alejamiento del grupo no fue el más prolijo, pero ya fue hace muchos años, hoy día ¿cómo está esa relación con la banda? Mirá, lamentablemente no tenemos relación, más allá de que en su momento hemos estado muy distanciados y enojados, y todo lo que conllevaba una separación de ese tipo, nos hemos encontrado muchas veces, así hemos charlado, y tenido algo súper cordial y buena onda, pero hoy no hay naturalmente algo que suceda que nos una. O sea, el Bahiano fue súper importante en la carrera de Pericos, en todo, en su rol de frontman, en la parte compositiva, fue súper importante, pero bueno, él decidió irse y quizá, como vos decías, la forma no fuera más prolija y a partir de ahí quedó una distancia, una grieta, para hablar en términos porteños, y hoy por hoy no tenemos una relación, entonces sería como forzado hacerlo, a menos que un día suceda algo y nos encontremos y nos amiguemos, pero hoy como son las cosas, no está dada para que haya un regreso, o un festejo tampoco. Fuiste productor del disco No te va a gustar, de uno de ellos, ¿cómo es la música argentina? Yo tengo mi opinión, la veo como media, en cuanto a banda estancada, ya no hay más bandas, que surjan como Los Pericos, como, no sé, Los Fabulosos, me explico, al tal punto, por ejemplo, tu ídolo, uno de tus máximos referentes, es Charlie García, creo, y por ejemplo, hoy día las nuevas generaciones, el Charlie García es chano, es como que es medio, ¿no? Segunda mano, con todo respeto, chano, ya me va a tocar hacer una nota, ya tenía que remarla, pero... Yo digo que, lo que yo analizo, lo que pasa con el fenómeno en la Argentina, es que, por un lado están los referentes, los referentes masivos, que son los que llenan estadios y convocan mucha gente, pero, de todas formas, más allá de eso, hay una camada de artistas que quizá no son convocantes, pero están haciendo una cantidad de música genial, que en Buenos Aires está lleno de música nueva, buena, genial, quizá no se ve tanto, y lo que se ven son artistas que por ahí a vos no te gustan o son muy masivos y quizá no gusta comparado con otros momentos del rock argentino, pero, no dejan de ser auténticos porque son bandas que de la nada convocan por su propia música, y por otro lado, hay una camada, Ander, un montón de gente que está haciendo una música genial en Buenos Aires. Muy bien, así que los pericos mañana van a estar celebrando sus 30 años de carrera, la trastienda, 21 horas, y para terminar, si pudieses descorchar uno de tus vinos, ¿con quién elegirías a un famoso, alguien que admires ahí, descorchar, tomamos, charlamos? Y me tomaría un vinito con Paul McCartney, seguro, un vinito orgánico para que no sea tan exacto, pero sí, con Paul McCartney creo que mi ídolo, estuve el año pasado, el otro año produciendo una banda en Alby Road, unos estudios, ya estuve ahí como palpando todo, vibrando hasta los olores del estudio, y nada, y Paul vivía cerca, así que siempre estaba esperando que un día pase, nunca pasó, obviamente. La verdad que sí, si es una persona con la cual tomaría un vino es con Paul McCartney. Juancho, un placer, muchas gracias. Gracias, querido, gracias. Gracias, Eva. Muy bien, Juancho y Valerio, señores. Espectacular. Dale, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau.